Muchas veces la sentencia de divorcio es lo necesario para cerrar un ciclo de dolor y curar los recuerdos del pasado. Muy buenas tardes, ahora la sesión, don Osman, doña María y don Camilo. Buenas tardes a los tres, bienvenidos. Caballero, ¿cuál es su caso? Bueno, señor Gloria, vengo acá a pedir el divorcio a la señora María. Estamos separados hace como 40 años más o menos. ¿Tanto tiempo? Sí, hace bastante. ¿Hijos hay? ¿Cómo? ¿Hubo hijos de este matrimonio? Ah, sí, dos. ¿Y cuánto duraron casados? 15 años, 15, 16 años. Bueno, y supongo que entonces los hijos son todos mayores de edad. Aquí no hay pensión de alimento, no hay relación directa y laboral. ¿Sí? ¿No hay nada de eso? ¿O sí hay? No, yo todos los meses pagaba. Pero sus hijos hoy son mayores. Me imagino que tienen 40 años separados. Son mayores y mi hija falleció. Ah, ya. ¿Y su hijo es usted? No. ¿No? No. Yo soy hijo de su otra relación. Ah, ya, perdón. Ya. Señor, entonces, están correctos los datos del caballero. Dice que duraron como 15 años, que llevan más o menos 40 años separados, que tuvieron dos hijos, de los cuales hay uno solamente que sobrevive y que sería mayor de edad y por lo tanto no corresponde derecho de alimentos ni relación directa y regular. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Pero nos duramos 15 años. Cuando mi hijo estaba chico, nos separamos. Duramos hartos años separados, así, como se dice, tal como estamos ahora. Y después nos juntamos y después ya me volví a separar por violencia, porque desde que me casé, él me empezó a pegar. Empezó con una cachetada, después llegó al combo, después a las patadas y así sucesivamente. Que fue cuando después me volví a juntar con él, que fue tremendo los dos, tres años que vivimos juntos y cuando los niños me vieron ya estaba más grande, me vieron que caía al suelo aturdida y ahí ya los niños me dijeron que nos fuéramos, que nos fuéramos, que no querían vivir más ahí. Se metía a la pieza de mi hija, borracho, y cuando yo lo echaba, él me pateaba, me pegaba y no lo puedo desmentir, porque la verdad, yo aquí vengo con la verdad. Y yo no me podía separar de él por el hecho de que yo no tenía dónde vivir. Yo me fui primero a la casa de mis papás y después no me querían recibir. Y intervino... A pesar de saber esta historia, ¿su papá no la recibían? ¿Y su papá sabían esta historia, sus padres? Mi mamá. Mi mamá me obligó a casarme porque me pilló por oleando con él. Yo tenía 17 años y mi mamá me vio que yo estaba por oleando con él y me obligó a casarme y le dijo a mi papá que yo estaba embarazada, lo cual no era verdad y tú lo sabes que yo llegué virgen cuando te conocí, pero yo no supe que lo que era una relación de casado. Después yo me fui de la casa y él empezó a molestarme, a molestarme, no me dejaba trabajar, porque perdí varios trabajos, porque él iba al trabajo a molestarme, me esperaba en la calle, delante de mis compañeros, me insultaba. Entonces yo ahora... ¿Qué le hizo tomar la decisión de dejarlo? Mis hijos me dijeron porque yo no tenía dónde estar. Me decían que me fueran, que no fueran, que no fueran. ¿Y dónde se fueron al primer tiempo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuándo estaban los niños chicos? ¿Cuándo se fueron con los niños? ¿A dónde mis papás? ¿Ya finalmente lo aceptaron? Sí, sí, porque ellos vieron, ellos vieron todo como él me trataba después. Me imagino que el proceso de ahí hasta hoy ha sido súper difícil para dejar atrás esta historia. Muy tremendo, muy tremendo. Yo por eso quise que mi hijo estuviera a mi lado, porque él me amanezaba. Entonces, yo cuando tenía seis meses de embarazo de mi hija, de mi primera hija, él me pegó, estuve grave en el hospital, casi pierdo a mi niña. Y así todo yo después, cuando él decía que estaba un niño más grande, decía que iba a cambiar. Nunca cambió. Nunca. Y creo que nunca va a cambiar. Y yo estoy muy contenta, de verdad, porque yo hice muchos intentos por separarme de él. Muchos. Y todos fracasaban. Y hasta último momento. ¿Fracasaban los intentos de divorcio, eso usted? Claro. ¿Y fracasaban por qué? Porque yo no tenía plata, me pedían muchos papeles. Y me imagino que para usted es súper simbólico y importante tener esta resolución finalmente. Sí. Sí. ¿Este punto final a esta historia? Sí. Porque hace poco, antes del estallido social, ¿qué me quiere decir? No sé de qué. La verdad es que estaba hablando de cosas que no son verdad. ¿Con las cuales? Que yo le pegaba, nada más trataba. ¿No es verdad? Por supuesto que no. ¿Nunca lo hizo? La trataba mal, sí. ¿Qué es tratar mal? La empujaba a veces. Ya, la trataba mal, la empujaba. ¿Cómo está diciendo que la golpeaba? Que cuando estaba embarazada y era pegada, ¿dónde? ¿Cómo? Eso es súper fácil de revisar. Si la señora tiene un ingreso en un hospital público, por lesiones varias, construcciones. Por supuesto. En la fecha que ella dice, mientras estaba embarazada, es bien fácil de confirmar. Yo tengo muchas marcas en mi cuerpo, señorita. Yo no voy a hablar más de ella, porque es buena madre. A lo mejor no tiene nada malo que decir de ella. No le digo, no voy a hablar más de ella. ¿Con qué cara vas a hablar? Era golpeada y haría el médico para que tuviera algo que comprobar. ¿Con qué vas a...? ¿Qué relación tiene con su hijo? ¿Cómo? ¿Qué relación tiene con su hijo? Tengo poca relación. No lo quieren ni ver. ¿Por qué cree usted que sus hijos no lo quieren ver, caballero? No tengo idea. ¿No le ha preguntado? No, no le ha preguntado. ¿No le interesa preguntarle? Claro, me estoy. ¿No será porque sus hijos estuvieron presentes en todos estos actos aberrantes que usted cometió con la madre? No. Bueno, yo sí hice algo malo. Ahora aprovecho de pedirle el culpa. Que ya no hay nada más vuestro que dar. Pero de que yo la golpeaba, no la golpeaba. ¿Por qué estáis mintiendo? Vive Dios que era verdad. Yo delante de Dios no voy a mentir. Eres un cínico. Me hiciste sufrir, me arrastrabais del pelo. ¿Para qué mentir? Di la verdad. Si ya vamos a llegar a esto, a esta terminación, que te lo agradezco porque estaba desesperada por separarme de ti. Cuando me amesabas por teléfono. ¿Por qué utilizaste a mi nieta para poder decir que íbamos a venir aquí? Ni siquiera eso. Porque la utilizaste y le pediste mi número de seguridad. ¿Qué es mi nieta que te dejó algo ahí? Ella me dijo que tú y mí íbamos a divorciarnos. Me quedé sorprendida cuando la señorita me llamó. ¿Está bien? Sí, porque con ella me comunicó. ¿Por qué no fuiste más hombre y me llamaste tú? Así como me llamás para ofenderme y decirme que... Antes hemos conversado, oye. No, se ha conversado. Te dije yo que... Sí. Y hacer los trámites. Ya, pero no me dijiste qué trámite. Caballero. Si usted dijo hace un rato que sentía que si algo se había equivocado, se había hecho algo mal, le pedía disculpas a la señora. Por supuesto. Y eso es súper bueno porque cuando uno va avanzando en la vida y va llegando al final de la vida, es importante, yo creo, para partir tranquilo, partir con las cosas ordenadas. Pedir perdón a quien corresponda, redimir los actos que uno considere que corresponda, ordenarse un poquito, dentro de lo posible. Pero eso implica también ser sincero. En estos relatos, y voy a llamar a, mientras conversamos de esta, a Marisol Zagreo, nuestra psicóloga, para que nos dé más indicios. Yo detecto varios factores que dan credibilidad, que son coherentes. Entonces, me es lícito inducir que lo más probable es que el relato de la señora esté muy cercano a la realidad. Cuando uno realmente se arrepiente de algo, cuando uno realmente quiere pedir disculpas o redimir la conducta equivocada, uno tiene que ser sincero y reconocer los hechos. No sirve de nada decir, no, si no me acuerdo, eso no pasó, pero discúlpame si es que pasó. No vale. La contraparte no percibe esa disculpa como real. Y a uno tampoco le produce ningún efecto dentro de su propia psique, dentro de su propia vida, que le otorga una tranquilidad real en la última etapa de la vida. Porque usted mismo se está dando cuenta, que está mintiéndose a usted. Piensa. Marisol, tú conociste a esta pareja, pudiste hablar con ellos en privado. La historia que nos cuenta María es desgarradora, es tremenda. No, como siempre decimos, nunca tenemos certeza de qué tan real o qué tan ficción puede haber. No tengo por qué creer, así es, en el relato de nadie, pero tampoco dudar de todo. Y a mí me parece que es bastante real lo que ella nos relata. Sí, en psicología utilizamos, no puede ser una evaluación de análisis de credibilidad del relato, pero sí algunos procedimientos. Y la verdad es que no tendría por qué yo decir que lo que dice María no es real. La emoción que lleva ligada a cada uno de los hechos que cuenta, las marcas en el cuerpo que muestra y que puede explicar con lujo detalle cómo las adquirió, hacen que uno diga que realmente lo que ella está contando es real. Y más aún, es aún más real cuando uno ve, cuando uno conversa con ella y se da cuenta que es una etapa que no ha superado. Porque realmente esta etapa han pasado 40 años y ella todavía no ha podido cerrar el ciclo. Es súper importante hablar de eso, porque la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, sigue teniendo cifras importantes en nuestro país. Sigue habiendo algunos que cada vez que alzamos la voz para decir que ya no más violencia, nos llaman exageradas, ridículas, y salen con la típica frase, y los hombres que son violentados, sí, los hay. Sin embargo, por estadísticas, las mujeres son infinitamente más que los hombres violentados. Y cuando es masivamente más, se transforma en un problema social importante. Y por eso son estas campañas y por eso hablamos del tema. Entonces me parece que corresponde también explicar eso. Cuando una mujer sale del círculo de la violencia, como en este caso, que ella logra encontrar un motivo y una razón para arrancar de la casa con sus hijos, no basta con eso para curarse. No. Para nada. O sea, es el primer paso. Y a veces es el primer paso al que uno se devuelve. Tú ya te habías escapado una vez de tu realidad con tu hijo, porque todavía no tenías a tu hija. Entonces, no es el primer paso para curarse ni siquiera. Es el primer empujón para empezar un camino de sanación. Y en muchos casos se necesita terapia asociada. Nosotros lo conversamos. María no ha vivido nunca un proceso de terapia. Entonces, todas las emociones que se relacionan con el maltrato las tiene muy a flor de piel. Y es el hecho, el rito del divorcio, porque no hay propiedades acá por las que estén peleando. No, solamente es un papel que dice que no tienen nada que ver. Ese rito a ella le causa un efecto de curación gigantesco. Y ese rito es el que para ella va a ser el primer paso para la sanación. Yo creo que para muchos el divorcio es un, sí, no sé si es un rito, pero es una gestión judicial que está complementada con una serie de emociones y que conlleva una serie de emociones sumamente importantes en la vida de las personas. Y en esto, yo como abogada, pero también como separada o divorciada, es increíble como el día de la audiencia a uno se le pasa todos los años que dio por la pareja por la cabeza. A uno le baja una angustia y una pena tremenda, a pesar de que no esté enamorada, porque hace como el duelo. Es realmente como un funeral de una historia de amor que no fue. Es como eso, ¿no? Exactamente. Y además, ahora que tiene a un hijo de otra pareja con otra relación que fue sana y que está siendo muy sana, igualmente eso no dice que ella lo haya superado. Entonces, el día de hoy, ella va a utilizar todos sus conocimientos, sus recuerdos, sus emociones, las va a aplicar a la vida real y va a poder decir, sí, yo superé una etapa y yo salí adelante y me desarrollé. Porque eso también es importante, que se valore el camino avanzado por sí sola. O sea, hoy ponemos punto y final. Muchas gracias, mi querida Sol. De nada. Ya, don Osman, usted solicita el divorcio, no hay hijos que les corresponda a presión de alimento en relación de víctima irregular y, según lo que dijeron hace un rato, no hay bienes en común. ¿Es así? Sí. Ya. Y doña María, ¿usted acepta el divorcio que se solicite al caballero? Sí, yo la acepto, porque no, lo que más anhelo, como decía la señorita psicóloga, pero él me tiene que dar una compensación económica. ¿De cuánto? Anteriormente de esto yo no quería pedirle nada, nada, porque no quiero nada de él. Pero ahora sí yo le voy a pedir tres millones. ¿Y tendrá el caballero para pagar tres millones de pesos como compensación económica, señor? Yo le voy a pedir esa plata por los maltratos que pasé, porque cuando me pegaba no podía ni levantarme, por lo psicológicamente que estoy mal, que si Dios quiere esto va a quedar ahora terminado, y estoy muy nerviosa. Caballero, ¿estás dispuesta a pagar una compensación económica? Y ahora estoy haciendo una terapia yo. Señor, ¿estás dispuesta a pagar una compensación económica? Yo soy un obrero avícola y gano solamente en el mínimo, aunque soy jubilado. ¿Ustedes se casaron con sociedad conyugal? No. ¿O separación de bienes? Ah, sí, con sociedad. ¿Sociedad conyugal? Sí. Según los registros que revisó nuestra asistente social Carolina Faunde, don Osman se habría adjudicado por subsidio una vivienda en la comuna de Maipú. ¿Es así? Yo me inscribí para el subsidio. ¿Se le habría adjudicado? No, no tenía idea. ¿No vive en una vivienda en la comuna de Maipú? Sí, ahí vivo yo. ¿Es la casa donde vive entonces, pues caballero? ¿Cómo? Pero yo vivo en una casa que me da el empleador. ¿Ah? En una casa que me da el empleador, ¿dónde vivo yo? Pero el subsidio ahora me va a... ¿Y a qué subsidio postula usted? ¿No será un subsidio de otro tipo? ¿Será un subsidio a lo mejor en dinero? Porque acá dice casa. Sí, para la vivienda era. Tiene que resolver ese tema, porque si usted postula a un subsidio para la vivienda, o sea, usted se lo adjudica una vivienda, o sea, usted se lo otorga una vivienda, o un beneficio para comprar la vivienda, esa vivienda, estando en sociedad conyugal, es de ambos. Sí, por supuesto, pero ella me pidió la libreta donde estaba el dinero, que ella iba a seguir con los trámites. ¿Qué libreta? ¿De dónde? ¿Y qué trámite? Si yo cuántos años que no te veía a ti. Lo vine a ver, señorita Carmen Gloria, cuando falleció mi hija. Y después... No se me ocurre. No se me ocurre. Y los otros, que lo he visto muy pocas veces, cuando hemos llevado a mi nieta que lo quiere ver. ¿Y quién la llama? Y la llama curado. Y no puedes mentir. A ver, caballeros. Según los registros que revisó nuestra asistente social, usted figura con una casa propia adjudicada por subsidio. Eso va a tener que verificarlo, revisarlo, es lo que aparece en el sistema. No tenemos acá a Carolina Fagundo a preguntarle más detalles, y como usted tampoco los quiere entregar o tampoco tiene claridad de ello, averíguelo. Porque hay una casa que aparece en el sistema que fue adjudicada a nombre suyo. No sería entonces una casa del empleador, ni prestada, ni de un amigo, ni nada. Sería una casa que es de propiedad de usted y que fue adjudicada por subsidio habitacional. Y esa casa, habiendo sido adjudicada durante la vigencia de la sociedad conyugal, es de usted y de la señora. Entonces, tenemos dos cosas. Por un lado está la disolución de la sociedad conyugal, que significaría la venta de esta propiedad y mitad y mitad. O que usted le compre a ella la mitad de la casa, que le corresponde a ella por derecho. Y el otro tema es que la señora está pidiendo el derecho a compensación económica, que ella lo evalúa en tres millones de pesos. Les explico. Para decretar un divorcio, para acordar un divorcio, las partes deben llegar, aunque parezca una piedad, deben llegar a acuerdos en cada uno de los puntos que establece la ley como esenciales para firmar un acuerdo de divorcio. Y entre esos está, en el caso que hubiera hijos, pensión de alimento y relación directa y regular, que no es el caso, acá no hay. Y la compensación económica. Tienen que llegar a acuerdos los dos en el monto, la forma de pago, o ambos pueden renunciar al derecho a compensación económica. En cualquiera de las dos instancias, si hay un acuerdo, podemos firmar un acuerdo de divorcio y tramitarlo en el tribunal. Si no hay acuerdo, lo que tienen que iniciar es un juicio de divorcio unilateral, donde van a tener que, en ese juicio, solicitar compensación económica y el tribunal revisará la pertinencia o no de la solicitud y fijará también el monto que corresponda por dicho derecho. ¿Alguna posibilidad de pagar, don Osman? ¿Cómo voy a pagar tres millones? Le pregunto. Si yo supiera, no le preguntaría. Si le estoy preguntando a usted, para que usted me responda. No puedo pagar tanto. ¿Cuánto puede pagar? ¿Alguna oferta? No sé, un millón más no puedo pagar. ¿Un millón pagadero de qué forma? Sí, oiga. ¿Un millón pagadero de qué forma? No se acuerda que estaba ayudando a mi nieta. ¿Un millón que pagaría de qué forma? No sé, de dos pagos, yo digo. ¿Dos pagos de 500 mil? Sí. Señora, ¿qué opina? No lo va a hacer. Porque se queda con los bonos que me da el gobierno. Se quedó siempre con el familiar que me daban en el trabajo de él. Menos me va a pagar eso. Y es poco lo que le pido para todo lo que yo he sufrido. No, está el caballero de acuerdo de pagar los tres millones. Si no se produce el acuerdo, no podemos firmar un acuerdo de divorcio. ¿Qué hago? ¿Cómo? Lo que salga de ti, porque no de tu hijo. Él te está dando las instrucciones. Ella puede recibir consejos del hijo que se la toque. Y hay alguien que no puede recibir consejos de usted. Hay alguien que debiera mantener la boquita cerrada. Es usted. Muchas gracias. Usted es un sinvergüenza. Hasta hace pocos meses llamabas a la casa de mi mamá amenazándola. Que ya sabía dónde vivía. ¿No decías eso? Ya sé dónde vives, ahora tenías que tenerme miedo. Y te paras aquí como una víctima. ¿Amenazada? Debería darte vergüenza. A tu edad debería darte vergüenza. Lo que no hiciste con tu hija, lo que no hiciste con tu hijo, debería darte vergüenza. El lunes te voy a mandar. Calla, te voy a ignorar. ¿Qué dijo? Me está amenazando. Dilo. Yo nunca la he llamado. Siempre llamo a mi nieta. Venga para acá, caballero. Venga para acá. A ver, venga para acá, caballero. Venga para acá. Le pregunté qué es ahí. Le pregunté qué dijo. No porque yo no haya escuchado. Le pregunté qué dijo. Porque me parece insólito que después de la larga conversación que hemos tenido, después de los años que han pasado, y cómo la vida le está haciendo pagar cada uno de sus actos irreprochables, absolutamente detestables, que tuvo con una mujer en la madre de sus hijos. Lo que usted acaba de hacer con este señor al decirle, el lunes te voy a ir a ver, el lunes te voy a tardar, es una amenaza. Eso sí es una amenaza. Lo que él le estaba diciendo, narrando los hechos suyos, no era ninguna amenaza. La vida cambió, caballero. Hoy día no está en mal fuerte. Aquí no gana al que se le tiene más miedo. Y a mí me podrá costar la vida, pero jamás debo de tener miedo a un hombre agresor que golpea a una mujer. Porque esos son la especie más cobarde que existen. Vuelva a su lugar. Señora. Si yo fuera su abogada, usted tiene pocas esperanzas que el caballero le pague los 500 mil pesos. Pero va a tener un documento que equivale a tener un cheque o un pagaré, que es un acuerdo de divorcio autorizado frente a un tribunal. Entonces, con eso, usted puede iniciar un juicio ejecutivo y embargarle las bienes de la casa, por ejemplo, por esa deuda de cobranza. Versus hoy día, que no tiene nada. Su tercera opción sería ir a un juicio unilateral y demandarlo. Va a tener que usted tener un abogado, va a tener que el caballero ir, que lo encuentren, que vaya, seguramente no va a querer ir, con los choritos que es y todo lo demás. Yo le recomiendo que firme el acuerdo con este pago de un millón y esto termina el divorcio, perdón, el matrimonio, con la sentencia de divorcio. Si termina el matrimonio, vaya al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, averigüe, en forma paralela, no tiene nada que ver con el divorcio, averigüe si efectivamente hay una vivienda a nombre de este señor y sobre esa vivienda usted puede iniciar posteriormente un juicio de partición. ¿Qué quiere decir? Que un tribunal de la república, en materia civil, va a obligar al caballero a dos cosas, o a vender la casa y darle a la mitad a usted, o a pagarle a usted el valor de la mitad de la casa. ¿Le parece? Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Van a ser citados a notaría entonces para firmar un acuerdo completo y suficiente de divorcio, donde se pagará un derecho de compensación económica que asciende a un millón de pesos, que las partes han evaluado convencionalmente y que se pagará en dos cuotas. La primera 30 días, la segunda 60. Y con esto cerramos la sesión.